Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte, historias de un santo 4 de diciembre, San Juan Damaceno Se llamaba Juan Mansur y había nacido en Damasco, en el seno de una familia de origen sirio Y probablemente de religión cristiana ortodoxa calcedoniana Hijo de un gran funcionario del califato de Damasco Su padre se llamaba Yahya Ibn Sargur Mansur Constantino Coprónimo, le cambió el nombre por el término infamante de Mancer O sea, bastardo, porque era el administrador económico del califato Apenas 20 años después de la muerte de Mahoma Fue educado probablemente por un monje siciliano Llevado prisionero por los sarracenos a Damasco Al morir su padre, Juan le sucedió en el cargo Llegando a Gran Vizir, es decir, ministro de finanzas de la corte del califa Hasta que por razones políticas, el soberano negó sus favores a la familia de Juan De modo que tuvo que alejarse de Damasco Parece ser que tuvo un hermano adoptivo San Cosme de Jerusalén, obispo de Mayuma La leyenda dice que el emperador León III falsificó una carta de Juan En la que tramaba la entrega de Damasco, traicionando de este modo al califa Este le hizo cortar la mano derecha, pero la virgen se la restituyó íntegra por la noche Juan recaló en Jerusalén, y aquí ingresó en la cercana Laura de Mar Sabas Su vida monástica fue al principio muy severa, por las pruebas a las que fue sometido Allí tuvo como maestro a San Cosme, su hermano, quien le impuso no hablar, no escribir, no leer, no cantar Cuando el hermano quedó convencido de que su obediencia era perfecta La iglesia le liberó de estas prohibiciones, y le instruyó para que escribiera Ciertamente pudo dedicarse a sus estudios, componiendo obras, entre ellas La Fuente del Saber, primer compendio de dogmática e himnos litúrgicos Así como el primer escrito cristiano sobre el Islam, que los considera como una herejía cristiana Tuvo una gran devoción por María, a quien dedicó la mayoría de sus escritos Fue ordenado sacerdote en el año 726 por el patriarca de Jerusalén, Juan V Que se sirvió de él como predicador y escritor Especialmente durante la polémica iconoclasta suscitada por León III, el isáurico, en el año 730 Tal vez influido también por el edicto del califa Yadís del 720 En el que condenaba como idolatría el culto de las imágenes de los cristianos Junto con San Germán, patriarca de Constantinopla, y con el papa San Gregorio II Juan se convirtió en uno de los principales defensores del culto de las imágenes Su defensa de este culto se resume en esta frase No es la materia lo que nosotros veneramos, sino lo que él ya representa El honor que se tributa a la imagen se transmite a su ejemplar Escribió tres discursos en defensa de las imágenes Es probable que muriera en su celda monástica Aunque otros biógrafos digan que recorrió las provincias de Oriente Para fortificar a los cristianos contra los iconoclastas Hasta que sucumbió mártir por la fe Fue el último de los padres griegos Y el primero de los cristianos aristotélicos Los musulmanes lo confundieron con San Juan Bautista Por lo que veneran su tumba en la mezquita de los Omeyas en Damasco Aunque sus restos desaparecieron en Constantinopla Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Y el Año Josefino